Mi compa Los Real G con un corrido completamente inédito Un papá con las cámaras con mi compa Herencia 323 detrás de la música Corrido sospechoso como dice ¡Márcale compa, sí! ¡Ay, ay, ay! Desde el cielo ¡Compas Chibi! ¡Ahí me miran más bien! La vida recién me gustó desde el morreo Billetes, bien y van Ya me tocó de vender todo en esta vida Pastillas y botar La calidad que yo tenía era muy fina No me sabía arrancar Si vía bronca es primero que brincaba El sospech me decía A los quince años me metieron a pandilla Los tres puntos tenía Hombre con huevos, él sí no se detenía La ciudad de campeones Donde he nacido, por eso les ha guerrido Humilde y buen amigo A la pandilla desde el cielo Yo los cuido ¿Cómo no? Desde el cielo, compa, yo te quiero mucho Compa, Jason Extraño mucho a mi familia Desde el cielo siempre los voy a estar cuidando Pa' mi amá y pa' mi apá Disculpe por el dolor que le has dejado Hermano, mano derecha No te preocupes, yo siempre estoy de tu lado Y para mi hermanita Te quiero un chico, eras mi mayor tesoro Mis compas no faltarán Mi compa morro nunca se fue de mi lado Y unos mariscos pa' pistear Y unas modelos y un churrito los quemamos El chocho pa' mi familia Y el sospechoso pa' todos de la clica Ahora sí ya me despido Y no voy para la gente escuchando este corrido Ay, 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 ¿cómo no? Compa los de ING Mis compas Herencia 323 Compa los de ING Hasta aquí nada más